Solo contigo yo me miro por ahí No hay cuestión que tú me gustes, estoy impresionado Sé que te fallaron, fue difícil Aquellos hombres que siempre tú no quisiste Hay manera, sanemos tus penas Yo vine pa' amarte tanto Olvida de aquel retrato Hay manera, sanemos tus penas Confía que tú a mi lado te necesito Vamos borrando Solo contigo yo me miro por ahí No hay cuestión que tú me gustes, estoy impresionado Sé que te fallaron, fue difícil Aquellos hombres que siempre tú no quisiste Así que bésame, piénsame No te preocupes por la gente de quien no sé qué Te hago que te olvides de aquel bobo en pie Ya me tienes, ya me loco y bien sabes qué Hay manera, sanemos tus penas Yo vine pa' amarte tanto Olvida de aquel retrato Hay manera, sanemos tus penas Confía que tú a mi lado te necesito Vamos borrando Eres un poco tímida Eres un poco tímida, la única Y respecto a la química, bellísima Nunca tenemos un momento que no adores Y tú por eso no mereces que tú llores Así que bésame, piénsame No te preocupes por la gente de quien no sé qué Te hago que te olvides de aquel bobo en pie Que me tienes, ya me loco y bien sabes qué Hay manera, sanemos tus penas Yo vine pa' amarte tanto Olvida de aquel retrato Hay manera, sanemos tus penas Confía que tú a mi lado te necesito Vamos borrando Milo, bienaventurado Records Bendecido todo el tiempo Pocahó Super Oh 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 Gracias por ver el video.